Buenos días, señora presidenta, señorías. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todos y a todas las equipos de personas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de relaciones institucionales y de transparencia que nos han apoyado y que han participado directamente en la elaboración de esta propuesta de texto alternativo. No es posible reflejar las necesidades sociales en iniciativas legislativas sin la participación activa de los actores sociales afectados. Creemos que la permeabilidad de las instituciones forma parte del fortalecimiento del proceso legislativo para combatir opacidades que alimentan la corrupción. La intención inicial de esta reforma del reglamento es dar un paso adelante para mejorar la transparencia y la calidad de nuestras leyes y de nuestra democracia. Sin embargo, la propuesta tal y como la han planteado desde el Grupo Popular arrastra a nuestro juicio muchas carencias no solo de forma sino también de fondo. Esta reforma es una oportunidad para reforzar la confianza de la ciudadanía en el proceso legislativo y al mismo tiempo poder reforzar nuestra propia legitimidad como Cámara. En la búsqueda de establecer herramientas de participación ciudadana, la elaboración de las leyes debe partir del conocimiento de las demandas sociales. Estas enmiendas parten de esa colaboración y del intento por parte de nuestro grupo de establecer mecanismos que mejoren la técnica legislativa, la participación ciudadana, eviten las presiones sobre los legisladores y a su vez establezcan mecanismos fiables de control sobre esa influencia. Esta reforma debe compatibilizar el derecho de participación, las demandas de transparencia por parte de la ciudadanía, las garantías de igualdad de oportunidades y la no distorsión de la competencia en aras de la preservación del interés general. La democracia en nuestro país se basa tanto en la representación como en la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos. Se entiende así que la democracia no puede resumirse en votar cada cuatro años. La propuesta inicial presentada por el Partido Popular contempla cuatro puntos clave que articulan la reforma, definición del grupo de interés o de lobby, la creación de un registro, el código de conducta y un órgano encargado de la supervisión del registro. Nosotros hemos añadido medidas de inclusión democrática y transparencia, como la audiencia ciudadana, la publicidad de las agendas de trabajo de los diputados y diputadas o la creación de un informe de huella legislativa que muestre con claridad las transformaciones que ha ido sufriendo una normativa a través de todo el proceso legislativo. La propia definición de grupos de interés es el punto de partida de esta reforma. En nuestra proposición la hemos ampliado proponiendo un texto más inclusivo, incluyendo formas de influencia indirecta y por ámbitos de aplicación. Manteniendo la idea inicial de un registro, hemos procurado reforzarlo, abriendo el uso público como formato electrónico. De esta forma, se daría mayor facilidad de inscripción a los grupos de interés y mejor accesibilidad a la ciudadanía, potenciando así la transparencia. Al mismo tiempo, como han mencionado varios grupos en sus intervenciones del mes de marzo, hemos ampliado la información que los grupos de interés deberían aportar a ese registro, como el presupuesto con el que cuentan para realizar sus funciones o la cantidad de personas que trabajan para alcanzar determinados fines. Sabiendo que es imprescindible evitar la multiplicidad de registros en todo el territorio español, hemos dejado también la puerta abierta a que otras Administraciones puedan adherirse al registro. Con respecto al Código de Conducta, planteamos que se tenga carácter vinculante, ya que, como estaba planteado en la reversión del Partido Popular, no existía una obligatoriedad de su cumplimiento, quedando a criterio del lobista o del diputado o diputada el acatamiento del Código. Aquí no solo hemos incluido los temas de conducta básicas para los representantes de la soberanía, sino también los derechos que la inscripción conlleva para los grupos de interés inscritos. En la propuesta del Partido Popular, las atribuciones de regulación y control de la actividad de los grupos de interés corren a cargo de la presidencia del Congreso con el apoyo del secretario general. Nosotros proponemos crear la figura de un comisionado del registro común. Proponemos esta figura como órgano independiente de cualquier línea política y que garantice la participación de una forma ordenada y transparente en la Cámara. Este comisionado sería el supervisor de la aplicación de las normas de transparencia establecidas para la buena articulación entre los grupos de interés y los miembros de esta Cámara. Hemos añadido también un elemento clave para nosotros que ha sido un reclamo de varios de los grupos políticos y que es fundamental para dar claridad al proceso legislativo. La huella legislativa mediante la elaboración de un informe que deberá recoger la evolución normativa de la ley desde su primer formato admitido a trámite hasta su aprobación final. En él constarán los documentos en los que los diputados y diputadas se apoyan para realizar modificaciones y enmiendas que a su vez deberán estar publicadas a través de sus agendas. La huella legislativa deberá recoger también las votaciones en comisión de las iniciativas. Con esto pretendemos dar una mayor visibilidad a la trazabilidad de la ley. Todos los actores con los que nos hemos reunido para plantear esta modificación del reglamento han coincidido en que la publicación de las agendas de trabajo es un punto clave para dar mayor transparencia a la actividad de los lobbies, pero también a la actividad parlamentaria. ¿Cómo garantizar la publicidad de la actividad del lobby a través de un reglamento interno de la Cámara? Creemos que la mejor solución es dar transparencia a las agendas de los legisladores. Las agendas deben ser el instrumento primordial para la visibilización de nuestro trabajo. Creemos profundamente en que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber con quiénes se reúnen sus representantes y para qué fines. Por eso proponemos la obligación de publicar las reuniones con los grupos de interés y sus agendas de trabajo. Esto, a su vez, dejaría claro quién trabaja en representación de los intereses de quién y dejaría en manos de la ciudadanía la fiscalización del desempeño de la actividad parlamentaria. El artículo 23 de la Constitución establece el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Desde nuestro grupo político creemos que la transparencia y el principio de publicidad son vitales para propiciar la participación ciudadana. Las medidas que proponemos en este nuevo texto refuerzan los mecanismos de transparencia en la actividad parlamentaria y, a su vez, permiten a la ciudadanía conocer las reuniones de trabajo de los y las legisladores con los grupos de interés. En esta línea también incluimos una cláusula obligatoria de publicidad de los documentos que acompañan a esas reuniones. Sin embargo, la transparencia, la trazabilidad y la información pública no son suficientes para el control democrático del proceso legislativo. La participación es crucial en la formación de leyes y, por ello, pretendemos garantizar la contribución no solo de las empresas, como se ha hecho hasta ahora, sino también la de los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad civil articulada tal y como se reconoce en nuestra Constitución. No podemos confundir, como se ha hecho en la proposición inicial, señorías del Partido Popular, la acción de los grupos de interés con los de la sociedad civil. Somos conscientes de que, si bien existen grupos de la sociedad civil organizados, no todos son capaces de articular un grupo de interés que pueda reunirse con legisladores para expresar qué efectos puede producir determinada ley sobre su actividad. Es más, podríamos decir que la mayor parte de la sociedad civil no cuenta con los medios ni con el tiempo suficiente para intervenir ni trasladar sus necesidades, lo que provoca que, una vez más, las organizaciones sociales, las pequeñas empresas, se enteran de que una ley ha sido aprobada cuando ya es demasiado tarde. En el artículo 105 de la Constitución se establece que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos. Según estas premisas, es necesario establecer mecanismos de control democrático que garanticen la audiencia de los ciudadanos. Estamos de acuerdo en que la participación de los grupos de interés es legítima y necesaria para mejorar la calidad democrática. Sin embargo, y como he mencionado anteriormente, somos conscientes de que la sociedad civil solo se organiza en grupos de interés en cuestiones muy puntuales. Por eso, introducimos un punto de participación directa de la sociedad civil a petición propia. Proponemos abrir un periodo de entre una y tres semanas en audiencia en comisión para aquellos grupos o personas que deseen exponer su punto de vista sobre la iniciativa en curso. Esta medida no solo asegura la participación ciudadana, sino también facilita la discusión entre los grupos de interés y permite dar audiencia a los actores directamente implicados por la acción legislativa. Por último, hemos introducido una cláusula de revisión normativa cada cinco años para poder evaluar la eficacia de esta propuesta y poder mejorarla y reforzarla por medio de las experiencias en la práctica de esta propuesta. Señorías, somos conscientes de que esta proposición también es mejorable y estamos abiertos a construir juntos. Por eso, les pedimos que apoyen este texto como base para construir algo más sólido entre todas y todos. Queremos apoyar una apertura real y más plural a la vida política, a la ciudadanía y a la sociedad civil. Creemos que esta proposición incluye la gran mayoría de las demandas que hemos escuchado desde la sociedad civil, así como las proposiciones de regulación que han pasado por esta Cámara en pasadas legislaturas. Por ello, les invitamos a apoyar esta iniciativa y hacer sus aportaciones para crear aún algo más contundente y sólido. A partir de aquí estamos dispuestos a trabajar y continuar en la consolidación de esta reforma. Muchas gracias, señorías.